Buenas tardes amigos de Radio Puerto TV, nos encontramos acá en el paseo de los turistas al puro frente del Churchill de calidad de don Manuel Escobar, a quien le agradezco el momento especial que vamos a tener ahorita, la verdad es tan especial que en un principio ni se lo creía, es la realidad y todos los que conocen a Manuel saben el por qué, pero una vez que me tuvo que pasar un video para darme cuenta de que no me estaba engañando, hoy acá en Radio Puerto TV tenemos un inmenso placer, es que no hay ni como describir al personaje, es la realidad, don Warner Rojas, así vamos a entrar de una vez, el costarricense que ha subido dos veces, una vez y de dos veces, una vez hasta la cumbre y dos intentos, don Warner Rojas, el costarricense que subió a la cima del monte Everest, el monte más alto del mundo, que placer, usted no sabe la emoción que siento, de verdad, de poder conversar con usted y que así rápidamente, porque lastimosamente tiene que irse ahorita, nos cuente un poco de esa experiencia que ha vivido a través de los años, don Warner, bienvenido a Radio Puerto Puerto TV. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que aquí nos encontramos rápidamente frente al Churchill, que gracias al caballero acá, que me tuve que volver a saludarlo, por supuesto, a Manuel, sí, claro, me regaló y disfrutando de algo muy típico aquí en Punta Arenas, que es la Churchill y las bellezas que tiene el puerto, que hoy es un día un poco nublado, pero aquí estamos, gracias por la oportunidad y para mí, pues, un honor de venir acá y a que se pase el proyecto de venir nuestro día con más tiempo y nada, la experiencia de una montaña como Everest o los Himalayas es totalmente diferente a lo que tenemos aquí en Punta Arenas, mientras que aquí estamos al 100% del oxígeno, ya el campo base de Everest está a la mitad de ese oxígeno y entre más arriba menos oxígeno, por ejemplo, la cumbre de Everest está con un 30% de oxigenación, cuesta mucho respirar, este calorcito que hay aquí no existe y la luz del sol es como un adorno, básicamente, porque no calienta, está a unos 40 grados bajo cero, en fin, es muy diferente a lo que uno vive en este lugar, son meses metidos, o semanas metidos en una montaña como estas y una de las cosas que yo, en el caso mío, que más extraño, además del calor, es el verde que tenemos en este país y ese tipo de cosas allá arriba no se tienen y es una de las cosas que uno aprende a valorar, cualquier momento, cualquier instante, cosas tan simples como poder sentarse en una banca que no es una piedra, por ejemplo, entonces, ese tipo de cosas uno aprende a valorarlas porque allá uno, el cuerpo está al extremo, las condiciones son las mejores, pero bueno, está uno por subir una montaña y es un poco lo que uno le gusta. Con todo eso que usted nos describe, todo lo que se va a encontrar, que no es nada, ¿cómo podemos decir, cómo podemos llamarlo? Nada grato, vamos para decirlo de esa manera, ¿qué lo motiva, Don Warner, a iniciar, a meterse en aventuras como estas? Lógico, hay algo que es importante, vea el récord que queda, pero ¿qué lo motiva a la hora cuando usted dice, yo voy a ser escalador? Pues, creo que una de las cosas que más lo motivan a uno, además de alcanzar una cumbre, es de enfrentarse al reto físico y mental, igual que en la vida, yo siempre digo que uno igual que en la vida siempre tiene retos que tiene que ir venciendo, si logra una cosa hoy tiene que ponerse retos más grandes para el futuro y seguir avanzando y creo que cuando se logra algo es la oportunidad para lograr cosas más grandes y creo que por ahí va el tema porque a mí me gusta tanto el subir montañas, además de la parte física y mental que es constante entrenamiento, formación, es el poder enfrentarse a uno mismo, a sus propios miedos, a sus propias limitanzas y tratar de luchar y sacar adelante lo que uno pues quiere lograr y va más allá de poner la bandera, ¿verdad? De poner la bandera, de alcanzar la cumbre, que uno de los mayores honores de poner, estar en una cumbre o montaña es poner la bandera de su país y no por simplemente decir que lo logré, sino por decir que sí se puede y esa parte es fundamental y creo que representa mucho el carácter de las personas de un lugar y eso es justamente, digamos, lo que siempre digo, Costa Rica puede hacer tantas cosas, pero hay que proponerse las decancias de sí mismos y salir adelante. Ese momento, don Manuel, cuando, después de dos intentos, ¿verdad? O no sé si fue primero subir y después de otros dos intentos, no sé cuál de las dos formas, pero descríbame ese momento en el que usted está allá, donde siempre quiso llegar y coloca la bandera nacional, ese momento, ese sentimiento, lo que se vive internamente. A ver, es bien complicado, bien duro, porque cuando uno está parado allá arriba, es un honor, es un honor tan grande poder sacar esa bandera de Costa Rica y decir, aquí estamos, se logró, ese símbolo patrio, es enorme, es un orgullo, es un sentimiento muy grande, pero a la vez es como tomarlo con mucha medida porque la cumbre es la mitad del camino, el 80% de personas que mueren en Everest es después de hacer cumbre. ¿Por qué? Porque dieron todo para subir y ya no tienen fuerza para bajar. Entonces es como una, es un mix, o sea, yo en el caso mío era como ok, feliz, orgulloso, pero tranquilo, ya no piano porque aquí me falta bajar y abajo ir a celebrarlo y cuando uno llega está extenuado, está cansado, está muy frío, pero ese momento, poder sacar la bandera y decir si se puede es un orgullo muy grande y es un momento de satisfacción único que es indescriptible, la verdad que sí, es muy indescriptible, ese sentimiento de verdad de orgullo de poder decir su tico y estar parado aquí arriba. Hizo un poco lo que lo logran. Bueno, pues sí, somos, hemos en el, gracias a Dios, de Costa Rica soy el único, desde Centroamérica somos seis, hemos logrado esto y que gracias a Dios se ha podido, pero pero sí, son muy poquitos que hemos estado parados, tenemos tenido esa oportunidad de estar parados allá arriba. Don Wanner, se sube, como usted dice, usted ya logró manejar las emociones, ¿verdad? Por lo que me cuenta, también juegan un factor importante para devolverse. ¿Cómo es el bajar? ¿Es igual que subir? No, tal vez yo considero que es mucho más duro y aquí es donde hay que tener más cuidado porque psicológicamente uno viene muy cansado, o sea, físicamente está cansado y psicológicamente tiende uno a relajarse y eso es un problema muy grande porque eso ya lo logré, voy para abajo, pero ese tenderse a relajar muchas veces puede ser que me pueda resbalar, que no mire algo, que no tenga esa, 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 siempre esa atención de estar cuidándose cada paso, cada momento, cada circunstancia, entonces es fundamental el bajar siempre es tan duro como, o más duro que bajar, porque además ya se, cuando uno llega a la cumbre por lo menos se sale de noche para estar en la cumbre temprano y bajar temprano y uno está, viene cansado, pasó toda la noche escalando, a esa altura no se descansa, el cuerpo no se recupera, no se descansa bien, entonces el bajar es, es, es muy agotador, es muy agotador y es donde hay que tener mucho más cuidado porque además, o sea, digo, el cansancio, la falta de oxígeno hace que el cuerpo pueda tener un estrés tremendo, entonces se deteriora totalmente, entonces ese bajar es tan duro, tan duro o más duro que subir. Bueno, el tiempo que se dura desde el Tierra del Everest hasta la cumbre. Ok, digamos, primero hay un proceso que es el de aclimatación, que es el de subir y bajar para que el cuerpo se acostumbre a la altura y lo que decía usted ahora, aquí estamos a 5 mil, perdón, aquí estamos con el 100% del oxígeno. A cero grados. No, no, a cero metros. A cero metros con todo el oxígeno del mundo y al campo de hace el Everest, a 5 mil metros está la mitad de ese oxígeno, entonces ocupamos, subir y bajar, ¿para qué? Para que nuestro organismo se llene automáticamente glóbulos rojos, por eso no es lo mismo, la gente que viene a cero de la muerte tiene una cantidad de glóbulos rojos diferente a la nuestra, entonces esto es fundamental, usted que está ahí subiendo y bajando y eso nos lleva por lo menos dos meses de estar metido ahí y una vez en el día que se intenta cumbre, se sale, se dura 4 días para llegar a la cumbre. Exacto, 4 días para llegar a la cumbre y 2 días bajando o 3 días bajando, depende de cómo esté el clima y todo, pero son en total una semana fácilmente desde que salió y volvió, si todo sale bien. Bueno, yo sé que podríamos hablar mucho con usted, cómo me gustaría tener un programa en vivo acá. Y le soy franco, por dos razones, ¿por quién es? Y segundo, porque usted dijo algo ahora muy importante, cuando se quieren hacer las cosas, cómo se logran y estamos empeñados en decirle a los porteños que nosotros podemos salir adelante sin esperar que vengan las ayudas de afuera y qué más que sería una motivación como la suya para poder decir cuando se quiere, se puede. Pero quiero consultarle otra cosa, arriba, ganó, llegó, metió el gol, arriba, hablando como futbolista, pegó la cumbre, el pensamiento, hay mucha gente detrás de todo eso. ¿En ese momento se puede, usted puede pensar en esa gente que lo hizo llegar ahí? Sí, claro, de hecho, cada paso que daba, yo recuerdo que iba pensando en personas que de otra manera representaron mucho para el país y para todos los chicos y bueno, nosotros que tenemos ya un poco más de edad, nos acordamos perfectamente de las Pol, del equipo Italia 90 y así, o sea, grupo de personas que de otra manera dieron un ejemplo a este país, amigo Franklin Chan, lo que sea, y que a mí este concepto, en ese momento me iban, pues era, dijo, si ellos hicieron algo, yo puedo, yo puedo y así es, realmente siempre hay mucha inspiración de personas que logran cosas para que nosotros alcancemos metas, lo que estás diciendo de poder motivar a las personas, o sea, de creérsela, lo más importante es creérsela y que cuesta la ayuda, soy el ejemplo de que sí se cuesta mucho la ayuda en estas cosas, pero que se pueden lograr cosas, tiene que ser uno realmente comprometido con uno y eso va a mover a que mucha gente que está alrededor de uno se comprometa con uno para lograr objetivos en común. ¿Familia qué papel juega? Ah, fundamental, sin ellos yo no podría salir, o sea, yo tengo tres hijos, el mayor tiene 14, el otro tiene 12 y la menor tiene 10 y mi esposa, pues si no ha sido por el apoyo de ella, no se hubiera logrado todo lo que hemos, lo que he logrado hasta el momento y es fundamental y es el apoyo, cuando uno está allá y a veces está flaqueando una llamada a ver a sus hijos, papi, ¿cómo estás? ¿cómo va todo? Eso ya como que levanta el ánimo y es avance y siga y es fundamental, ese es el pilar fundamental. Emotivamente, ya la parte anímica y todo lo demás significa mucho, pero pregunto, porque uno muchas veces liga las cosas a lo material, materialmente, económicamente, representa algo el haber llegado a la cumbre del Ebre. Se abren oportunidades y en el caso mío, bueno, yo soy conferencista, doy charlas y eso da una oportunidad para poder transmitir, más que conocimiento, transmitir alguna enseñanza a las demás y a las empresas, yo les cobro a las empresas porque motiva a su gente para hacer plata, démoslo así, y trabajo mucho con jóvenes y con escuelas, pero esa oportunidad de abrir puertas para ir a hacer cosas, si me decís a mí, ¿qué me dejó el Ebre? Entonces, dinero no me he dejado, o la montaña, porque es eso, o sea, uno vive, gracias a Dios, vivo bien, pero eso es por el esfuerzo, o sea, hay veces que uno tiene, otras que no tiene ni un cinco, y a veces uno lo traza a uno, digamos, pero sí, uno tiene que pensar a futuro, ¿dónde estoy hoy, cómo estoy mañana y cómo quiero estar dentro de un mes o dos meses? Pero económicamente uno va viviendo oportunidades y hay que seguir la pulseando para ir para abajo en lo que uno hace y tratándose de apoyar a los demás. Bueno, ya lo logró, ¿lo intentaría de nuevo? Sí, 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 lo intenté una vez, otra vez más no pude, yo ahora decía, este año que subí el Ebre, fue una experiencia muy rica, que yo me comprometo en venir a hacer una una en vivo, y la verdad es que no se logró esta vez, pero no me quedé lastestándome, ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo logró? ¿qué falló? Sí, yo sé que fallaron cosas que no sabíamos que iban a pasar, pero ese poder de renuncia, es decir, hoy no puedo, hoy me toca ser humilde, agachar la cabeza y decir, la montaña manda y seguir, y decir, pero en esto no me, o sea, no por eso, voy a quedarme llorando y decir, no lo voy a lograr, ya se acabó todo, no. El otro año, si Dios quiere, la idea es que voy para el, voy para, para, va a cambiar de país, no voy a Nepal, voy a Pakistán, voy a Pakistán, que va a ser la idea de ir a escalar unas, bueno, otra montaña de ocho mil metros por allá, en el mundo hay catorce montañas superior a ocho mil metros, donde el Everest es la más grande, todas están en la cordillera y Melaya, yo ahora voy, si Dios quiere otro año, a una que se llama Brock Peak, y ahí iremos a escalar esa montaña de ocho mil metros sin oxígeno. No quiero despedirme sin agradecerle a quien realmente hemos tenido este honor, no solamente de conocerle personalmente, sino poder, con esta entrevista que nos va a quedar ahí, transmitirla para que la gente lo vea más de cerca. Manuel Escobar, que me costó creerle, esa es la realidad, me costó creerle. Manuel, no quería que quedara fuera de esto, creo que lo que has hecho para nosotros tiene un valor increíble, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, no, con gusto, Roger, yo pienso que estas visitas así, son las que engrandecen a este Punta Arenas que todos amamos, ¿verdad? Y lo que me pasa primero por la mente, cuando veo aquí ya, bueno, cuando él me ve y se emociona, ¿verdad? Es pues en que esto lo tiene que saber todo Punta Arenas, ¿verdad? Que aquí anda el hombre que puso nuestra bandera en lo más alto, yo quería solo hacerle una preguntita, ¿qué sentiste cuando ya te paraste y viste aquella lejanía de montañas y todo eso? Porque me imagino que cuando lo ves en fotos, en videos y todo lo demás, se vuelve como a revivir otra vez ahí. Bueno, de hecho sí, de hecho uno creo que vive a la montaña cuando se revive en los momentos que cuando uno está allá, uno está muy concentrado en salir de ahí vivo y es ahí como decía, le decía ahora él que era el sentimiento de orgullo de hacer costalizantes y decir que sí se puede hacer cosas. Este Roger, agradecerle a usted, ¿verdad? Yo lo primero que pienso es en comunicarle eso a todos los porteños, ¿verdad? Que anda, Guarnes Rojas aquí, esas personas, y don Roger, en verdad, don Guarnes, gracias por venir al puerto, ¿verdad? Gracias por pasar por aquí, por caminar por aquí, ¿verdad? Porque sabía que no sabe conducir, ¿verdad? Dice que no sabe conducir, solo los carritos chocones, entonces muchas gracias, gracias Roger, en verdad, Radio Puerto TV, muchas gracias en verdad por cubrir a... No, no, los agradecidos somos nosotros, tanto Manuel, porque pues nos hizo venir a hacer esta nota tan linda, tan bonita, tan importante, de tanta enseñanza, pero lo comprometo a tenerlo en vivo. Sí, 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 comprometido, Roger, aquí en Radio Puerto TV, la próxima vez lo planeamos con tiempo y aquí estaré, porque sí, la verdad es eso, y si puedo, le das eso. Si uno hace algo y no lo transmite a esa persona, ¿qué sirvió? Lo transmitir, motivar a personas a que logren sus propias metas, objetivos, creo que es una de las cosas más importantes que una persona tiene que hacer. Muchísimas gracias a don Warner Rojas, creo que sobran palabras para poder despedir esta nota, le damos gracias a Dios también por habernos dado esta oportunidad de conocer una persona de empeño, de hidalguía, una persona que nos ha enseñado y creo que nos va a seguir enseñando muchas cosas en este país. A nombre de mi compañera Gladys Marchenas, Martínez Marchena, en los audiovisuales y su servidor Roger Guevara, le damos las más expresivas gracias.